Quiero ser parte de tu piel Quiero ser el ángel que te cuida y te ve Quiero ser noche y día, melodía Y al compás de un corazón, perder la razón Dime cómo darte calma Sé que encontraré alguna manera de ahogarme en tu amor Mar adentro de tu alma Navegando al fin entre tus venas Respetarme y dormir en tu interior Volverte loco cuando hagamos el amor Arrancándote el dolor de una vez Soy tu destino, tu paraíso Soy el veneno que te mata Soy la cura que te salva del miedo Puedes donar sin querer Solo conmigo, amor Puedes morir y nacer otra vez Si me voy, volveré A quererte más que ayer A darte lo que siempre soñé No hay salida, que no ves Que tú eres la arena de mi playa La sal de mis lágrimas también Volverte loco cuando hagamos el amor Arrancándote el dolor Arrancándote el dolor de una vez Soy tu destino, tu paraíso Soy el veneno que te mata Soy la cura que te salva del miedo Puedes donar sin querer Solo conmigo, amor Puedes morir y nacer otra vez Y otra vez Puedes morir y nacer otra vez Puedes volar sin querer Solo conmigo, amor Solo conmigo Soy tu destino, tu paraíso Soy el veneno que te mata que te mata, soy la cura que te salva del miedo, puedes volar sin caer solo tu amigo amor, puedes morir y nacer otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, otra vez y otra vez, otra vez puedes volar sin caer solo tu amigo amor, puedes morir y nacer